Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Bueno, vamos a pasar a la parte que más me gusta y ya después, si tienes preguntas, me las haces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hay bastantes cheques, vamos a pasar de poco a poco para que no se me vayan a desesperar. Ok, vamos a entregar ahorita. Voy a mencionar el nombre y cuando ya estén aquí las personas, pues les damos un aplauso, ¿les parece? ¿Sí les da gusto que otros reciban o no? No hay que ser envidiosos porque la envidia es mala. No existe eso de que, ¡ay, te tengo una envidia de la buena! Eso no existe. Toda la envidia es mala. Les voy a definir lo que quiere decir envidia. Fíjate bien, no lo que quiere decir, sino lo que significa para la persona que tiene envidia. El envidioso no le da coraje que tú vayas a recibir. No le da coraje que él no lo tiene. ¿Sabes qué es lo que le da coraje? Que él no quiere que tú lo tengas. Así de feo es de envidia. Él no quiere que tú tengas eso. Ni siquiera es para él. Así de envidia la envidia. ¿Es bueno o mala? Mala. Ahora te pongo otro ejemplo. ¿Ser ambicioso es bueno? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Quién dijo que no? De fe. Yo te voy a decir una cosa. Es buenísimo ser ambicioso. Lo que es malo es ser avaricioso. La avaricia es mala. Que todos lo quieran para mí. ¡Áganme para allá! No. Hay que compartir la rebanada del pastel. Si no luego nos despachamos. ¿Yo no? Sí. Sí o me dicen nomás porque... Quiero que pase al frente por favor. Cristina Monserrat Cruz. ¿Ya llegó Cristina Monserrat? ¿No? Lo voy a endosar y me lo gasto. No es cierto. Ok. Que pase Marcos Gutiérrez. ¿Está Marcos? ¿Qué onda con esta gente? No quieren. Míralelo. No quieren dinero. No quieren. Este sí va a estar. Adrián Márquez Hernández. Adrián Márquez Hernández. Felicidades. Ah, pues sí se lo tengo que entregar. Aguántame aquí un tantito. Ven, ven, ven Adrián. Híjole. Este me da muchísimo gusto entregarlo. Fíjense. Ella es muy especial para el equipo de Woodlight. Tiene una historia... Todo el mundo tenemos historias parecido, ¿no? Intensas. Unas muy dolorosas. ¿Sí? Pero esto, la verdad es que me da risa y la verdad me da muchísimo gusto que va a recibir. Es una líder que se metió aquí por salvar, la verdad, sus amistades y sus familiares por regresarles dinero de los telares. Cosa que no debería de hacer. Pero ella es muy ética y lo sigue haciendo y la respeto mucho por eso. Pero imagínate, después de la junta de líderes no tenía nadie. Metió muchísimos números. Tiene mucha gente, pero ninguna de esa gente quiso apoyarla. Dos o tres nada más. La ayudamos, hicimos dos o tres reuniones, trabajó durísimo, durísimo y logró en diez, menos de diez días un equipo de más de cincuenta personas. Activas. Imagínate tú el esfuerzo y luego hay gente de quien la me dice no, es que ya me dicen que no. No, es que no hay gente. Ella es un ejemplo realmente a seguir. Que pase por favor Jazmín Yaira Herrera. Un fuerte aplauso. Miren qué guapa se vino. No te me vayas lejos, Jazmín. Que pase Marta Avalos Hernández. Marta, muchísimas felicidades. Ok, ahorita seguimos. Muy bien. Hay muchísimos comentarios en línea. Martita, pásale aquí para que te vean también ahí. Más para acá. Diles hola. Hola. Dile hola a ella. Hola. Ok, ¿qué les puedes compartir Martita? Pues la emoción es mucha. Yo creo que la gente que ha recibido pues sabe de esto. La verdad no hay palabras. Cuando yo recibí la noticia por mensaje no lo creía. y no tuve palabras y ahora sí las tengo. Muchas gracias. Es lo que puedo decir. Y ánimo y a seguir adelante. Un aplauso. Gracias. A mí. Buenas noches. Estoy súper contenta porque entramos con Coel y somos de los primeros. Entramos con todas las ganas. de repente como que mi gente se me empezó a cansar. Yo también como que también llegó un momento que dije ya como que estoy colgando los tenis pero no, ¿verdad? Yo creí mucho en Coel y una persona de mi equipo me dijo tú creíste en Coel pero nosotros creímos en ti. Entonces pues dije no, a echarle ganas y aquí estoy y logramos con mi equipo buenísimo más de 50 activos ahorita llevamos y al cierre. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Adiós. Buenas noches. Mi nombre es Adrián Márquez y este pues estoy muy contento de la segunda ocasión que ya recibí. No pierden la oportunidad. Vale la pena. Este mi hijo también ya recibió. Entonces no pierden la oportunidad. De veras que vale la pena. Con tan poquito dinero se puede hacer esto hay otras cosas negocios ideas que quieren hacer para seguir adelante y la verdad es de que está muy complicado ahorita entonces yo lo vi esto como una buena esperanza para futuro y pues aquí estoy recibiendo. Muchísimas gracias. por favor pasen a la mesa a firmar el recibo gracias. Fíjense Adrián dijo algo bien importante y jazmín muchos de ustedes no me conocen pero conoces a la persona que te invitó realmente la persona que debes de confiar es la persona que te invitó ¿sí? La persona que te invitó pues es un conocido mío que o a lo mejor somos conocidos de alguien en común ¿sale? Entonces no hay por qué dudar no hay por qué dudar por eso digo trabajos decentes ¿no? Ok también me da mucho gusto que pase esta persona es de Guanajuato es de las personas que también en un inicio estuvo desde el inicio con nosotros ha pasado por mucho también y y fíjate que a veces uno dice ya fue mucho tiempo pero vale la pena la espera dicen que no hay tiempo que no se cumpla ¿verdad? Que pase al frente por favor Erika de la Fuente también que pase Mercedes Montserrat García Felicidades y vamos a ver que pase Adriana Guerrero fuerte aplauso Adriana Guerrero es una líder fuertísima de Guanajuato muy trabajadora y siempre acompañada de sus hijas su familia es una líder muy muy aguerrida y muy trabajadora felicidades Adriana que pase por favor Marisela Cabrera Torres si está no está María de los Ángeles Hernández Orozco eso aquí tiene Erika por favor puedes darnos unas palabras saluda ahí a la gente de Facebook hola bueno buenas noches la espera es larga y si se llega a desesperar uno como dice el joven no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y pues gracias a todos a todos y a todas los que hicieron posible esto muchas gracias gracias mira vale la pena salir en tele que bueno porque no es una tele bueno yo quiero dar muchas gracias a los líderes y que la gente siga uniéndose más para seguir sacar esto adelante ayudar a mucha gente muchas gracias gracias señora gracias 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 gracias